¡Muy pero muy buenas noches! Bienvenidos a Palabra de Leuco. Obviamente es un día cargado de información como prácticamente todos los martes y como va a ser seguramente durante todo este año que rematará con fuerza el 27 de octubre donde elegiremos los argentinos un nuevo presidente. Decirle que aquí está el equipo completo de Palabra de Leuco. Adriana Amado, la doctora, nos va a decir las redes sociales. ¿Qué tienen que ver? ¿Influyen sobre los jóvenes a propósito de alguna masacre que por allí simulaba o parecía un juego de los que se juegan en redes y en internet? ¿Y en las elecciones? ¿Influyen las redes sociales? Muy buenas noches, Adriana. El profesor Martín Tetás, ¿de qué otro tema va a hablar que no sea el dólar? Y la crónica de la desconfianza de los argentinos respecto del dólar. Enseguida Martín. Así es, Alfredo. Así es. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y el licenciado Federico Andajasi, bueno, básicamente va a tratar de explicarnos. Cristina Fernández de Kirchner, ¿se baja? ¿Se baja de la competencia? Parte de ese debate también lo vamos a tener con una pregunta. ¿Es Macri el interesado en subir al ring a la baña? ¿Es el gobierno el que está inflando? Digo, porque Macri habló de la baña, Marcos Peña habló, Dujovni hablaron de la baña, ¿no hacen a propósito o son errores no forzados? Enseguida lo debatimos. Ahora quiero contarles de dónde estoy parado desde el punto de vista editorial. Y es grave, pensando en Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sabes por qué? No hay antecedentes en toda la historia argentina de un caso como el de Cristina Fernández de Kirchner. Son tantos y tan graves los delitos que cometió desde el poder que acaba de recibir su quinto pedido de prisión preventiva y en los próximos días podría llegar a totalizar 14 procesamientos judiciales. ¿Escuchó bien? También fue embargada solo por estos tres últimos procesamientos en 3 mil millones de pesos en total. Cristina está contra las cuerdas, tiene rodeado el rancho. De las cinco prisiones preventivas, dos fueron confirmadas por la Cámara Federal y una está firme porque hasta la Corte Suprema de Justicia la ratificó. ¿Se entiende? Un juez de primera instancia, la Cámara que la supervisa y el máximo tribunal dejaron firme la prisión preventiva. Estos tres últimos procesamientos y pedidos de prisión preventiva tienen que ver con la acusación de ser la jefa de una asociación ilícita de cohecho pasivo, COIMA, y de administración fraudulenta. La primera es por la compra, escuche bien, con burdos sobreprecios de casi 500 barcos de gas natural licuado que costaron la friolera de 15 mil millones de dólares. 15 mil millones de dólares pagamos todos los argentinos por esos barcos de gas licuado. Los organizadores de esta asociación ilícita cuya jefatura la ejercía Cristina también fueron procesados y son Julio De Vido y Roberto Barata, los dos ya están presos, pero por otras causas. La segunda y la tercera prisión preventiva que le pidieron en el día de la fecha fue castigado en los últimos dos días y tiene que ver con los subsidios millonarios al transporte de colectivos y de trenes respectivamente. Mire, a esta altura se puede decir que Cristina, menos de asesinato, está acusada de todo. Con gran cantidad de pruebas, de pruebas documentales y confesiones de gente de su extrema confianza durante años. Cristina tiene en marcha varios juicios orales donde va a tener que explicar lo inexplicable. La jefatura de la asociación ilícita para saquear al Estado en varias causas, lavado de dinero, coimas y sobornos al por mayor en obras públicas, en los corredores viales, en la causa de los cuadernos, en la tenencia ilegal de documentos históricos por el encubrimiento del atentado a la AMIA, malversación de fondos y administración fraudulenta con el dólar futuro, entre otros delitos. Se nota que la persigue el Código Penal, no la persiguen por sus ideas. Es una estafa monumental al pueblo argentino y por el enriquecimiento ilícito, colosal de ella, de su familia, de casi todos sus funcionarios, testaferros y socios. Ya lo dije varias veces. Cristina este año va a pasar más tiempo en el banquillo de los acusados que en la banca de senadora por la minoría. En ese sentido, las nuevas, las últimas declaraciones de Josécito López son demoledoras. Dijo que no se movía un peso en el gobierno si ella no autorizaba los pagos. El club de los cuatro millonarios privilegiados, a los cuales Cristina inmediatamente les pagaba, eran Lázaro Báez, Cristóbal López, Gerardo Ferreira y Juan Carlos Relatz. Con todos ellos, primero Néstor y luego Cristina, robaron verdaderas fortunas en forma conjunta. Todos tenían un mecanismo para recibir un privilegio desde la presidencia, desde Cristina, para luego devolver esas ganancias extraordinarias y sucias en forma de alquileres, de departamentos, de hoteles, muy por encima de los valores de mercado. Y ustedes ya saben, en muchos casos con habitaciones que no se utilizaban, eran varios los mecanismos para lavar ese dinero ilegal. Ahora, por algo Cristina en su momento, en una actuación descomunal, entre varias de las actuaciones que tuvo Cristina, dijo que a José López llegó a odiarlo. ¿Se acuerdan? Lo dijo mientras amagaba con largarse a llorar. Esa noche en Calafate yo quería patear todo. Yo en ese momento, cuando pasó eso de José López, fue terrible. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te tengo que decir, lo odié. Esa utilización política del dolor apareció con toda contundencia en el video que difundió el Instituto Patria sobre la salud de Florencia en Cuba y del que nadie se hizo cargo. Mire, hasta Alberto Fernández y Juan Grabois dijeron que les pareció inconveniente. Dejaron trascender que alguien lo había editado sobre el audio que Cristina dejó. Así lo planteaba Alberto Fernández. Yo de Cristina con Florencia me pareció un poco parte de la hipocresía argentina. ¿Qué es lo que habla una madre indignada? Ese mensaje grabado, alguien lo editó, le puso música, le puso imágenes. Si vos me preguntás, me gustó las imágenes y la música, la respuesta es no. Pero no, la respuesta es no dicen quién fue. ¿Y cómo fue publicado algo sin la autorización y el ok de Cristina? Es absolutamente impensable que algo de esa envergadura haya sido editado o publicado sin que Cristina haya dado el ok. Mire, la gravedad y la profundidad del tratamiento de la enfermedad de su hija van a ser determinantes en la decisión de Cristina de participar o no de las elecciones. No falta tanto, en 90 días hay que presentar las listas de precandidatos para las PASO. Por lo pronto, ya son varios los presuntos voceros de Cristina que hasta le recomendaron que diera un paso al costado. De algo de esto va a hablar enseguida nomás Federico Andajasi. Mire, es que Cristina ya perdió a su esposo, a Néstor. Sus dos hijos están separados. Y no quiere perjudicar a su hija, que es la única que no tiene fueros y que podría ir preso según versiones muy fuertes que circularon por Comodoro Pi. Cristina, por supuesto, lo atribuyó, como siempre, a una persecución feroz. Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud. Por eso le pido a los que nos odian o que nos ven como enemigos, que por favor, que por favor se metan conmigo. Pero no con ella. No más con ella, por favor. El presidente Mauricio Macri recogió el guante y en realidad contestó lo que mucha gente pensaba, que la presidenta, la expresidenta no está bien, que fue ella la que puso a sus hijos adentro de causas porque ella fue la que tomó la decisión que integrara directorios de empresas. Ella fue la que no supo cuidar a sus hijos, dijo Mauricio Macri. Son las personas, hablando de realidad, que nega la realidad y le echa la culpa a los demás de las cosas que ella hizo. O sea, no somos culpables nosotros de que ella haya adquirido hoteles que no tenía, que los haya llenado con contratos con empresas que trabajaban para el Estado y que además no usaban los hoteles. O sea, ¿de quién es la culpa de eso? Esto es un disparate. Entonces, tiene que hacerse cargo de las cosas que hizo. Eduardo Valdés, que es un poco el puente entre el Papa Francisco y Cristina, que fue embajadora del Vaticano, dijo textualmente, no tiene sentido que Cristina sea candidata en este clima de microlocura y odio. Ella ya cumplió con el país. Yo digo, dijo Valdés, que no se tiene que presentar. Y la doctora Alicia Carrió teme que Cristina o su hija aprovechen para pedir asilo político en Cuba. A Pablo Sirven, el periodista de La Nación, le dijo la doctora Carrió que Cristina está en Cuba veraneando con prisión preventiva firme. Es el único país del mundo donde hay una persona con prisión preventiva firme y que se le da permiso de ir a Cuba, que es un lugar de asilo político porque se le hincharon las piernas a la hija. Este es el testimonio. Cristina está en Cuba veraneando con prisión preventiva firme. El único país, la única nación en el mundo donde hay una persona con prisión preventiva firme que se le da permiso para ir a Cuba. Otros dirigentes muy cercanos a Cristina le bajaron un poco el precio a las declaraciones de Valdés, ¿no? Dicen que en realidad vende humo, que eran inventos suyos, como eso que dijo que Florencia tenía ataques de pánico por el miedo a ser detenida. Vamos a ver quién tiene razón. Pero por ahora parece que se trata de un linfedema, que es una inflamación del sistema linfático que produce, sí, hinchazón y rigidez en brazos y piernas. Fue tanta la preocupación que tenían en el kirrarismo que Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, amenazó con que el pueblo no se iba a quedar de brazos cruzados y metían presa a Florencia. No quedó claro si amenazaba con una pueblada, con hacer tronar el escarmiento. El otro guardaespalda de la fe de Cristina y el Papa, el insólito y poco representativo Juan Grabois, hizo un verdadero papelón en tribunales y yo creo que no para de piantarle votos a la propia Cristina. Comodoro Pi es un chiquero. Se trata de un territorio atestado de operadores donde se entrecruzan oscuras estructuras de servicios que los argentinos arrastramos desde la dictadura. Bueno, gobernaron durante 12 años. Más de 12 años gobernó Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Se ve que algo no hicieron bien, algo hicieron muy mal. La verdad que en Cuba, tanto la madre como la hija, están resolviendo parte del futuro de la Argentina. La expresidenta fue recibida, se sacó una foto con Raúl Castro, el geronte revolucionario jurásico que todavía tiene el poder en la isla. Ahí la estamos viendo a Cristina, obviamente con Raúl Castro. Porque la verdad no es lo mismo para nadie que Cristina sea candidata y que vaya a disputar y a pelear con Mauricio Macri en la segunda vuelta o que ella deje a lo mejor su lugar vacante y se ha ocupado, no sé, por Daniel Scioli otra vez, por Agustín Rossi, por Felipe Solá. Tampoco se sabe cómo puede repercutir eso en el peronismo no-ca, con La Baña, Roberto La Baña lanzado, con Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey esperando definiciones. Es que hay rebelión en la granja del Instituto Patria. Muchos no pueden ser candidatos a nada, no pueden ni presidir el consorcio si es que Cristina se baja donde todavía no se subió. Cualquiera se le anima. Yo le conté que hasta Pablo Moyano la apuró diciéndole que su silencio complicaba la organización de las listas en todo el país. Ya son varios los que le están reclamando a Cristina que tome la decisión lo antes posible. Están todos inquietos porque no saben cómo se van a organizar. Salvo Máximo Kirchner, cuyo único poder es el apellido que tiene y ser el hijo de mamá. Es un cruzado a favor de la candidatura de Cristina. Por algo dijo que no hay que tirar la toalla. Y juró y rejuró que Macri se va el 27 de octubre. Nadie está tan seguro que Macri se vaya y pierda la elección, pero parece que Máximo sí. El comerciante que esté pensando en cerrar, que el productor que esté por tirar la toalla no lo haga, que queda poco porque se van, porque llega el 27 de octubre y se van. Hay que aguantar un par de meses. Hay que aguantar un par de meses porque se van. La verdad que la reorganización que hizo el cristinismo para afrontar esta elección es porque nadie es más taquillero hasta ahora que Cristina para estos comicios. Es la que más intención de voto tiene y porque como parte de la ficción que ella lleva adelante, que es disfrazarse de corderito patagónico y decir que ahora es una Cristina buena, ¿qué hizo? Empezó a reconciliarse más por verdadera intención que por necesidad con mucha gente a la que ella insultó y humilló de distintas y de varias maneras. Mire, hay infinidad de casos, pero me gustaría repasar con usted los más conocidos, aquellos que fueron insultados y humillados por Cristina y aquellos que miraron para otro lado, pusieron la otra mejilla y siguen trabajando para Cristina pese a la humillación. Por ejemplo, Jorge Tallana. ¿Se acuerda lo que pasó con Jorge Tallana? Recuérdelo. Jugada que podemos hacer, si querés. Jugá un poco más. Yo lo llamo a Tallana, si te parece, para comprometer lo que venga a poner la trucha. Se va a decir que no el jugo es. No, 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 no. Ese es un pelotudo, olvídate. Vemos a la mejor candidata de todos, a Cristina Fernández de Kirchner. Pero no podemos dejarla sola. Tenemos que acompañarla. Le decimos con espíritu peronista y ánimo fraterno que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista. Le confieso que me dedico al análisis político desde el 83 con el regreso de la democracia y he conocido dirigentes, presidentes, ministros. Lo que más me llama la atención de la política, lo que más rechazo me produce de la política, que me encanta y que admiro la política partidaria, y además no solamente la admiro, fomento que la gente participe, porque creo que sin mejores partidos, sin mejores políticas, es imposible modificar la democracia y transformarla y generar una sociedad mucho más igualitaria. Admiro eso. Pero hay algo que rechazo profundamente que es, a mí en cualquier aspecto de la vida, si mi jefe me dice pelotudo, sinceramente tomo distancia y me retiro, me voy. Pero en muchísimos de estos casos, Cristina los humilla, y sin embargo, o por disciplina partidaria mal entendida, resignan la dignidad de la persona. ¿Cómo alguien puede decir, yo voy a pelear por la dignidad de mi pueblo, quiero que mi pueblo tenga mayor justicia social, tenga tierra, techo, trabajo, etcétera, etcétera, pero permito que me humillen a mí? Digo, no solamente en el caso de Tayana, fíjese que hasta el movimiento Evita, súper combativo, con trabajo territorial, con Emilio Pérsico a la cabeza, también se tuvo que tragar ese sapo. Estos hijos de puta de Evita, que los recibí con toda la buena leche y son una mala entraña total, salieron a decir que ellos se van porque yo no quiero conducir, y que estique el otro. Porque no hay conducción. No, no, nos rompimos el aborto. Hubo una reunión con Cristina, el objetivo central es ganarle a Macri, y decir que termine esta pesadilla que estamos viviendo, ¿no? Bueno, es increíble, ¿no? Estamos hablando de dirigentes con muchos años de lucha, como el caso de Emilio Pérsico, con una mirada bastante dura de la realidad, sin embargo, él también acepta eso. El propio Julio De Vido. Julio De Vido está preso, los diputados del Frente para la Victoria aceptaron el desaforo y por eso está preso. Cristina Fernández de Kirchner no dijo una palabra de Julio De Vido en defensa de Julio De Vido, no emitió un sonido gutural sobre Julio De Vido, sin embargo, por teléfono, también lo maltrata. Lo de De Vido también me hizo bastante las pelotas, porque talladito la boca está. Nosotros tenemos que seguir trabajando en la línea que nos marca el liderazgo de Cristina hoy más que nunca. Somos solidarios con los ataques virulentos, groseros, grotescos y malvados que está sufriendo nuestra presidenta. Bueno, lo dicho, ¿no? Cristina le dice algo, pero ellos insisten en mantener su liderazgo y en ir detrás de ella. El caso de Gustavo Méndez es extraordinario. Por segunda vez va a aparecer en esta columna, antes defendiendo a Florencia, ahora también siendo maltratada por Cristina Fernández de Kirchner, pero después haciéndole un regalito e incluso filmando un video bastante divertido. Es una porquería, señor Méndez. Nos encontramos acá con nuestra querida secretaria de Desarrollo Social que va a ser un regalo muy especial a una persona muy especial. Adivinen a quién se lo voy a dar. A mí, a mí. Bueno, muy divertida Cristina cuando lo insultó. No estaba tan divertida, pero le aclaro una cosa. Uno de los casos más emblemáticos de todos es el que hoy figura como presidente del Partido Justicialista, el San Juanino José Luis Gioja. Ustedes saben, estamos en horario de protección al menor, así que todos estos insultos, no hay chicos frente al televisor. Este seguramente es uno de los más graciosos y de los más groseros de todos. ¿Qué es lo que dijo Cristina del Partido Justicialista? ¿Qué le pidió que se suture a José Luis Gioja? Dale, dale, pero vos decís que los del partido los dejemos estos pelotudos hablando solo ahí en el partido. Que se suturan el orto. Aparte, a mí, me he hecho toda la vida en el partido. Acá nunca le dimosión. Hay que ponerse el overol de la unidad y hay que militar la unidad hasta que doy el hermano. ¿Y usted cree que Cristina está en ese camino con el overol puesto? No, yo creo que sí. Sin ninguna duda es una de las principales dirigentes de la oposición. Prometo no hacer ningún chiste escatológico respecto de que hay que apostar a la unidad hasta que duela con la parte del cuerpo que Cristina le dijo a Gioja que tenía que suturarse. No quiero hacer una vinculación entre ambas cosas. Pero políticamente lo importante es lo que dicen nosotros el partido justicialista. Nunca le dimos ola, dice Cristina, y ahora obviamente lo necesita realmente muchísimo para la elección si es que se presenta. La última es a una de las defensoras mediáticas más importantes que ha tenido Cristina que es la moderada, la prudente, la republicana Diana Conti. Y sin embargo Cristina también la maltrata Diana Conti. Escuchá, me llamaron a Diana pero bien, sin enojarte. Porque ahí la tonta dijo que no, con estos jueces y estos fiscales Cristina puede terminar presa porque son presionables. Decirle que se cuide de las cosas que no sea. Que no digas, claro. Que no sea pelotudo. Bueno, todo el kirchnerismo pretendemos que sea Cristina la candidata es la única que puede asegurar la continuidad de las reformas que se vienen haciendo para instaurar un nuevo modelo político del país. Quisiéramos tener una Cristina eterna. Bueno, todos están con Cristina no importa lo que Cristina haya dicho de ellos pero hay alguien al que no está con Cristina por ahora al que intentan seducir como es Sergio Massa. Incluso a través de un tuit de Guado de Pedro uno de sus muchachos camporistas Cristina le ofrece a Sergio Massa que vuelva al redil. Insisto, lo necesita porque no tiene fácil la carrera hacia la segunda vuelta. Tal vez Cristina se olvidó de lo que dijo en su momento sobre Sergio Massa y Margarita Stolbice pero alguien la estaba escuchando. La Amanda Cerezo es Sergio Massa. Sí, ya no tengo duda de eso. Sí, Sergio Massa. Hay que invocarlo también a ese hijo de puta. Bueno, ahí está el tuit tratando de que vuelva al redil ese HDP y hay que invocarlo. Invocarlo en el lenguaje de los autoritarios chavistas es inventarle una causa judicial, tirarle con algún carpetazo de corrupción o de su vida íntima. Cristina y Néstor invocaron a varios, a Enrique Oliveira en su momento, a Francisco de Narváez, a Luis Juez, esos fueron los más notorios. Hoy el objetivo a invocar son Carlos de Tornelli y Claudio Bonadio. Y los soldados, espías, son siempre más o menos los mismos. Rodolfo Tailade, Juan Martín Mena, el general César Milani, a pesar de que está detenido por violación a los derechos humanos durante la dictadura militar y el comandante en jefe Horacio Verbisky. En el caso de Alejo Ramos Padilla, las movidas no tuvieron éxito, por lo menos el éxito que ellos esperaban. Todavía están dando la batalla, pero mostraron demasiado el hilacha. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace, y nosotros también, y todavía no tenemos respuesta, con este panorama, ¿usted cree que se va a presentar, Cristina? ¿Se va a meter de lleno en la campaña electoral? Ella tiene que pensar de qué manera tiene menos posibilidades de ir presas. De ir presas. Hay varias, varias alternativas. Por ejemplo, ella se presenta y gana. Si gana la elección Cristina, listo, no va a ir presa, vamos a ir presos nosotros. Ahora, si se presenta y pierde la elección, yo creo que todas las causas se van a acelerar. Rápidamente, al perder poder político, los jueces se van a sentir empoderados, envalentonados y van a avanzar a tambor batiente. Pero, ¿qué pasa si el que gana es otro peronista, no es Macri? No sé, Massa, Urtubey, La Habana, es otro peronista el que gana. ¿Qué ocurriría en ese caso? Porque hay muchos peronistas, hay que certificarlo, pero que están detrás organizando lo que llaman un operativo impunidad y libertad para todos los presos. Una suerte de autoamnistía, como hicieron los militares y como Ítalo Luder estaba dispuesto en su momento a ratificar en 1983. Pero el gran inconveniente que tiene Cristina es que nadie es confiable. Si Macri llega a ser reelegido, bueno, va a seguir la cosa como hasta ahora. El gobierno entregará a la justicia toda la información disponible que le pidan sin tener ningún tipo de injerencia, porque la verdad el gobierno no tiene injerencia en la justicia, se entera de las cosas por los diarios. Y por lo tanto, si eso pasa, Cristina podría terminar en entre rejas. Les recuerdo cómo empecé esta humilde columna. Tiene cinco pedidos de prisión preventiva, uno ratificado por la Cámara y por la Corte Suprema de Justicia. Cristina no está presa en estos momentos solo por Miguel Ángel Pichetto y por los senadores del Partido Justicialista que no quieren quitarle los fueros parlamentarios y han convertido al Senado de la Nación en un verdadero aguantadero. Ahora, si gana un peronista, ¿qué pasa si gana un peronista? Bueno, también se complica porque todos los peronistas están en su ADN en la búsqueda del poder. Lo primero que hacen es liquidar el liderazgo anterior. Lo hizo Eduardo Dualde con Carlos Menem, lo hizo Néstor y Cristina, lo hicieron y lo borraron del mapa a Eduardo Dualde. Otro peronista que llegue al poder si no es Macri y no es Cristina va a tener que convertirse en el nuevo conductor, en el nuevo macho alfa del peronismo y para eso le tienen que soltar la mano a Cristina. Mire, el viernes Cristina tiene que volver de Cuba. En Ezeiza lo va a estar esperando una novedad. El juez Claudio Bonadio le va a dar 72 horas de plazo para que vaya a Comodoro Pi y se notifique de todas estas malas nuevas que yo le estoy anticipando. Como puede verse no es tan fácil la decisión para la abogada exitosa que nunca ganó un juicio y lo perdió varias veces al juicio. La presidencia o la cárcel es una dicotomía demasiado peligrosa, demasiado extrema para cualquiera, incluso para la reina Cristina. Le doy mi palabra. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. El señor Andajasi andaba por un carril similar con esto de Cristina se baja o no se baja. Lo escuchamos. de hecho tenía una idea bastante precisa hasta que te escuché. Después está bueno porque vamos a poder debatir varias cosas. Varias cosas vamos a debatir. Totalmente. Cristina se baja. ¿Ah, sí? Cristina no se presenta. ¿Ah, sí? No me digas. Bueno, es interesante porque esta frase se escucha cada vez con más frecuencia. En esta mesa, por ejemplo. Adriana, ¿vos qué decís? Yo nunca me enteré que se haya subido a ningún lado. Bien. O sea, no sé si se baja. No se subió. Perfecto. ¿Vos, Martín? Es difícil porque yo creo que tiene cuatro años más de fueros así que puede estar protegida, puede intentar quedarse. Si ve que pierde, seguramente se quede con el cargo en el Senado. Pues yo les propongo que desglosemos todas las hipótesis posibles. Esta frase, se baja a Cristina, yo creo que es el terror al que se somete el gobierno cada vez que la pronuncian. Porque, claro, se acaba la polarización y, claro, la grieta termina en este abismo si se baja a Cristina. Ahora bien, hay otra frase que se escucha cada vez también con más frecuencia y es algo que tiene que ver con la aparición tímida todavía de Roberto Lavagna. Algunos dicen cualquiera menos Cristina y esta es una frase que tiene sentido. Cualquiera menos Cristina. Entonces también uno se podría preguntar cualquiera menos Cristina. Susana Jiménez dijo eso concretamente. Exactamente. Prefiero cualquiera. Exactamente. Dijo ella un poco más menos un peronista. Menos un peronista. Menos un peronista. No solo que... Eh, de buena. Hay quienes dicen que Lavagna ni siquiera es peronista. Es todo discutible. Bueno, a ver, yo creo que esto cualquiera menos Cristina es una frase que se escucha digamos entre aquellos que votaron a Macri y aquellos que podrían volver a votarlo si no hubiera una alternativa. Pareciera ser que está asomando una alternativa. Después lo vamos a diferenciar de Sergio Massa que nunca encontró la famosa Avenida del Medio tenía que estar con el GPS el mapa diciendo dónde está la Avenida del Medio. Le construyeron un Metrobús justo ahí parece ser. Bueno, ese es el verdadero abismo al que se enfrentan Macri y Cristina. Romper esta antinomia. Yo creo que el pánico de ambos es que se rompa esta antinomia. Entonces, vos a la frase cualquiera menos Cristina inmediatamente se escucha otra frase que viene del otro lado del kirchnerismo de ciertos arrabales del peronismo que es cualquiera menos Macri. Es lo que estábamos escuchando recién en el video cuando Pérsico dice esto cuando Gioja dice esto que se ve que le duele que todavía le tiran los puntos de sutura entonces es cualquiera menos Macri. O sea, hasta en eso hay una simetría y hay un espejo. Entonces, claro, salvo los propuros y los kirchneristas de paladar negro la verdad que el resto de la sociedad desearía que aparezca una alternativa que lo saque de este encerrón. A ver, yo me pregunto ¿es necesario ir a una especie de armagedón de lucha final de Dios contra el diablo? Porque ¿sabes cuál es el riesgo de esto? A ver, suponete que no sé, que digamos que, como dicen muchos, que Lavagna es Cristina. La verdad que no, Lavagna no es Cristina porque nadie se imaginaría a Lavagna como representante del socialismo del siglo XXI. Nadie se lo imagina subido, digamos, a un escenario con Maduro ni con el uniforme de Chávez. La verdad que no. Uno sabe sí que eso es lo que propone claramente el kirchnerismo. Entonces, ¿vale la pena ir a esa guerra de Dios contra el diablo? ¿Sabes por qué? Porque este es el plan de Durán Barba. Ahora bien, Durán Barba, si no le sale el plan, se toma un avión y se vuelve a Ecuador o a Estados Unidos. Macri se puede tomar un año sabático. Ahora, ¿sabes quiénes se van a quedar acá? Nosotros. Y la verdad es que a mí todavía me resuenan los oídos la feliz propuesta de Luis de Lía de fusilar a Macri. Yo no sé si va a tener esa posibilidad, pero que a muchos otros, como vos decís, nos van a poner presos, no te quepa duda. A ver, lo digo de nuevo, este país, si gana Cristina, va a ser un baño de sangre. Lo digo de nuevo, este país, si gana Cristina, va a ser un baño de sangre. Y la verdad es que yo no estoy dispuesto a someter a mis hijos, a la generación de mis hijos, a lo que está viviendo Venezuela. Entonces, otra vez, ¿vale la pena presentar esto en términos de matar o morir? ¿Por qué hay sectores que se niegan tanto a la posibilidad de que aparezca una salvación que nos preserve de una batalla, de un armagedón? ¿Entendés? A ver, insisto en este punto, la baña no es Cristina. Te puede gustar, te puede no gustar, pero la verdad es que no me imagino a la baña llevando a su hijo Marco la baña a Cuba, a que lo traten. La verdad que no me lo imagino. Entonces, no se puede, livianamente, decir que todo lo mismo. La verdad es que no se puede. Entonces, a ver, insisto que es insensato decir esto, porque además, la baña no es Cristina, porque la historia de la baña con el kirchnerismo es bastante truculenta. ¿Por qué la baña dejó de ser ministro de Economía de Kirchner? Por las humillaciones a las que pretendió, no pudo, a las que pretendió someterlo Néstor. Vos sabés, lo dijimos acá varias veces, que no solamente, digamos, Néstor tenía una relación muy violenta con sus súbditos, por así decirlo. Y a la baña, una vez intentó manosearlo. De atrás, le vino encima y lo manoseó. Bueno, eso fue el fin. De modo que yo no creo que haya vuelta atrás de ninguna manera y lo que sí creo es que tenemos que empezar a pensar con un poquito de sensatez y me parece que esta antinomia, ¿somos nosotros o el abismo? Ya la conocemos en la Argentina y es muy peligrosa. Interesantísimo. El debate que yo me había imaginado se desprende un poco de lo que dice Federico, de lo que mucha gente plantea. Ahora le sumaría otra frase más. Yo había pensado en dos títulos. Primero, digamos, no es una primicia, simplemente un pequeño anticipo. Creo que por televisión no se vio, pero ya apareció el primer cartel que dice La Habana Presidente que es de la Federación de Obreros Químicos y Petroquímicos. Muy gracioso porque han puesto, fíjate vos, Adriana, cómo están utilizando las sandalias. En ese caso son las sandalias. El término más buscado en las redes asociado con la baña. El término más buscado las sandalias. Bueno, las sandalias casi ahí como debajo de una túnica, ¿no? Las sandalias del pescador. Se lo ve a Francisco y se parece bastante. Pero primero, ¿sabes por qué? Hoy lo entrevistamos en la radio Marcelo Birmajer y él decía que la baña tiene el ok y tiene el acuerdo de Cristina, del propio Papa Francisco y por eso se apuró a decir que está en contra del aborto y que no va a hacer campaña con el tema de la corrupción. Un tema interesante. La baña cuando le preguntó a dónde el Papa habló muy respetuosamente, maravilla y no tuvo ningún tipo de crítica. No quiero debatir eso o sí, lo que ustedes quieran. La primera pregunta es, cuando Mauricio Macri le da con un caño a la baña en la entrevista que le hace el Majul, nosotros dijimos en la radio se equivocó Macri, lo subió al ring, le subió el precio. Ahora, hoy, Marcos Peña en una entrevista vuelve a hablar de decir que es un reaccionario, que sus propuestas son antiguas y el otro día el propio Nicolás Dujovni, el ministro de Hacienda, salió a decir también críticas económicas de la baña, lo está haciendo, hoy salió como una teoría, lo hace a propósito el gobierno porque creen que aunque le saca votos al macrismo, digamos, al voto de Cambiemos Light, le puede sacar votos a la baña, pero también ellos dicen que dividir al peronismo facilitaría a Cambiemos. Es a propósito, se equivocaron, la baña es Cristina o no es Cristina como dice Fede, bueno, dejamos abierto el debate. Hay una cosa que es clara, puede que se equivoquen con la economía, puede que se equivoquen con muchas cosas, con la estrategia político-electoral, hasta ahora me parece, no sé si es infalible, seguramente se pueden equivocar, pero si tengo que elegir entre si esto lo hicieron a propósito o si se equivocaron, me parece más bien que es una, claro, que tiene que ver con la sensación de que hay un candidato ya instalado que es Cristina y uno que parece más inflado por los medios que por la realidad todavía y entonces sirve subirle el precio a ese en tanto y en cuanto todavía sigue siendo tercero, todavía no se mete en la disputa. Hay que ver qué pasa si en algún momento la baña toma cuerpo y es la alternativa y alguno tiene miedo de ser el que se queda sin la silla. En el juego de la silla viste que alguno se queda sin la silla y se queda fuera de balotar. Yo pensé que había sido un error cuando Macri solo lo dijo, pero cuando yo asume a Dujovne y a Marcos Peña tres errores me pareció a mí pero insisto no puedo afirmarlo porque no lo conozco simplemente estoy haciendo una lectura de lo que veo. ¿Vos qué decís Adriana? A mí me da más preguntas que argumentos porque estamos hablando de personas si la baña si Cristina si Macri pero se supone que ellos van en una estructura partidaria entonces no podemos decir si es uno y si es otro hasta tanto ver si no terminan fusionando los partidos o las facciones de los partidos que los apoyan. Creo que están jugando un poco una paso anticipada en los medios. Entonces están midiendo cómo funciona tal candidato en función de los comentarios. Hay muchos periodistas muy interesados o sospechosamente interesados en tirar nombres pero lo cierto es que no se tiraron no sabemos con quién se van a presentar y lo que estamos viendo es esta caída de la calidad institucional que hace que ya ni nos preocupen los partidos. Estamos pensando que la figura alcanza es la que define y en realidad no y digamos ¿quién está apoyando esta candidatura? ¿Los sindicatos? Como muestra ese afiche y muchas declaraciones de muchos sindicalistas entonces es la corporación peronista en su esencia digamos más clásica entonces ¿no? Sí, igual es la misma corporación peronista que apoyó a Macri no hay que olvidarse vamos a decirlo con nombre de apellido Barrio Nuevo un sector de la CGT un sector del peronismo son los que en su momento el propio Moyano le apoyó a Macri por eso digo instituciones con derroche de democracia interna bueno totalmente ahora yo siempre digo que en estas coyunturas hay que escuchar las preguntas que se hacen los más lúcidos y con con mucho sentido común Marcos Aguinis y en el mismo sentido Alfredo Casero se preguntaron si la baña no puede ser un caballo de Troya una suerte de revival de aquel campo del gobierno perón al poder y está bien y es muy válido que nos lo preguntemos por supuesto que sí entonces hay que preguntarse si ese pacto incluiría al kirchnerismo si ese pacto de la baña podría incluir o no a sectores del kirchnerismo entonces si incluye aparte de esa secta ¿qué le va a pasar a la baña? y bueno se va a caer como se cayó masa yo creo que no está en sus planes eso yo creo que tampoco creo que no está en sus planes la gran pregunta o por lo menos la gran cuestión que tenemos que esperar es cómo se va a resolver de qué manera aparece un candidato del no kirchnerismo porque la baña no se quiere bajar hasta ahora de una interna de ir al espacio no quiere hacer un espacio mañana o pasado va a estar con Juan Schiaretti que es el gobernador que mayor poder tiene del peronismo y le va a decir Roberto nosotros no podemos pregonar la democracia no podemos pregonar un peronismo de nuevo tipo no autoritario si no nos sometemos a las elecciones internas vas a ganar tenés el apoyo de muchos gobernadores tenés el apoyo de prácticamente todo el arco sindical pero andá a competir andá a competir porque si no se va a fracturar ese espacio también y puede haber una candidatura de masa o de Urtubey y una candidatura de la baña por otro lado de cómo se resuelva eso me parece que ya vamos a estar más cerca de tener una idea cómo viene la mano y es muy interesante lo que planteas porque estás hablando de Córdoba entonces a diferencia de lo que pasó en Neuquén que muchos salieron a decir ganamos los Maclita cuando cambiamos salió tercero si se fractura cambiemos y van digamos como se está configurando ahora el ajedrez y gana Schiaretti no van a poder decir ganamos con Schiaretti entonces es interesante que digas esto porque me parece que ese sector al que pertenece la baña al de Schiaretti es donde todo apunta y donde tenemos que mirar seguro es el centro de todas las cosas enseguidita mucha gente se está preguntando esto en poco tiempo vamos a saber cuál de todas estas cuestiones que tiramos especulando pensando reflexionando era la correcta falta muy poco para que se vaya ordenando los bultos en el viaje se acomodan solos ya venimos está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos piense solo en el especialista adrián mercado adrián mercado subastas energía humana al servicio del cliente acá con con y mica acá con vale nico y tincho acá como en todo el país tenemos un plan que se adapta a tus necesidades acá con bauti acá está acá salud cobertura médica integral mi corazón con el quini late más dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del quini 6 y vení a festejar todas las semanas asegura tu casa en la segunda donde lo primero sos vos grupo asegurador la segunda vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia gobierno de la provincia de córdoba a veces para ganar más vale jugarla de callado bueno estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera puede entrar a troya mala que un like no cambie tu historia os de neo seguí tu plan sancor seguros detrás de la sonrisa de mariana y la de más de 5 millones de asegurados que nos conviene con un poquito de vino que podamos brindar pero mientras vamos escuchando a Adrián Amado sobre el tema de las redes lo que tiene que ver con los juegos las masacres las elecciones bueno el viernes pasado fue una conmoción mundial con este video de este terrorista entrando en las mezquitas y asesinando y como buen acto de terrorismo tristemente buen acto de terrorismo generó este temor desproporcionado pero lo paradójico de este caso es que el temor no quedó en las diferencias culturales en el problema religioso en el partido que pregona el terrorista sino en el videojuego que representó estaba jugando al Fortnite como si fuera una escena de Fortnite y mito pero acá hubo muchísima especulación acerca de que el riesgo que significaba jugar a los videojuegos y lo mal que le hacía la juventud y ese punto ese anzuelo que mordieron los medios fue exactamente lo que buscaba el terrorista ¿por qué? fue una estrategia primero para poder emitir ese acto en directo porque de otra manera ustedes saben que en las redes hay muchísimo control de lo que es el discurso de odio hay además muchísimas cuentas que son dadas de baja que están siendo monitoreadas pero claro al copiar la estética era mucho más difícil de identificarla que si claramente se expresaba como lo que iba a ser entonces de alguna manera tendió esa trampa sin embargo muy pocas personas vieron el video en directo menos de 400 personas menos de 400 menos de 400 personas por los medios lo replicaron y en declaraciones de propio Facebook dieron de baja casi un millón y medio de videos muchos de ellos un millón doscientos mientras lo estaban subiendo ¿qué quiero decir con esto? las redes sociales Facebook y YouTube reaccionaron rápidamente lo que fue el riesgo fue no solamente el video que pasaron muchos medios o que se compartieron por las redes sociales sobre todo cuando se comparte de grabaciones a la pantalla también son mucho más difíciles de detectar sino esta idea que dejaron instalada muchísimos de que los videojuegos podían generar el terrorismo esto no solamente es absolutamente falso sino no es entender que parte de los últimos ataques de terroristas con impacto mundial fíjate que fueron a la juventud porque fue en Bataclan en París en 2015 que tocaba un grupo de heavy metal que también lleva de las de perder cada tanto cuando habla de la violencia y de lo difícil que es lo de Ariana Grande en Manchester antes había sido la discoteca en Orlando la discoteca Pulse y ahora la cultura joven atacada desde los propios medios que cuestionaban el riesgo de los videojuegos no solamente esto no es así porque primero no hay ningún estudio científico que demuestre sino más bien todo lo contrario es una pequeña parte que eran los mismos que decían que era peligroso ver las películas de acción pero lo que hemos generado era justamente insertar esta desconfianza entre el mundo adulto y los jóvenes que es un poco lo que buscaba con lo cual yo les recomiendo buscar la bibliografía no pasa nada al contrario las generaciones son mucho menos violentas aunque han aumentado el uso de videojuegos de los videojuegos sí por supuesto toda la vida se ha debatido eso decían que los juegos los chicos con las armas que juegan con un revólver con una arma que hacen con su propia carpintería con una rama de un árbol eso genera la violencia bueno señor usted tiene el tema dólar que no es fácil ¿qué le va a decir a la gente? Alfredo si vos mirás hoy estaba mirando en una conferencia a la mañana la trayectoria que hizo el dólar desde que se implementó el nuevo modelo económico este el plan de no aumentar la cantidad de dinero y de poner las bandas estas famosas de flotación la verdad que cuando uno mira el precio del dólar el precio del dólar estuvo siempre en la parte más baja de la banda nunca pasó de la mitad para arriba siempre estuvo de la mitad para abajo de la banda de flotación moviéndose muy poco si alguien que viene de afuera del país y no conoce nada de lo que está pasando en la Argentina mira la foto esa de cómo se movió el dólar desde que se implementó un nuevo programa dice ah la tienen atada controlaron totalmente el dólar no hay ningún problema acá tiene que estar la expectativa de la gente en la calle tiene que ser buena está el dólar planchado pequeños saltitos de uno o dos pesos pero que en realidad no son prácticamente significativos en el contexto de cómo venía moviéndose el dólar el año pasado la verdad que parecería que está todo controlado sin embargo en la calle no es esa la sensación la sensación más bien es que cuando vos te fijás en Google por ejemplo y ponés la palabra dólar o ponés la palabra precio del dólar vas a encontrar del primero de octubre para acá dos picos es decir hubo dos momentos en los cuales realmente la gente se preocupó por el dólar aun cuando el dólar estaba en la parte baja de la banda de la banda de fluctuación moviéndose dos pesos de 39 a 41 o a 42 o llegó en un momento a tocar 43 y después bajó es decir movimientos que en otro momento no deberían haber puesto nervioso a nadie por eso yo te decía crónica de la desconfianza Alfredo es crónica de la desconfianza es decir estamos completamente desconfiados porque en realidad no es el problema del dólar esto lo he dicho muchas veces pero lo voy a decir una vez más acá no es que está subiendo el dólar o que está bajando el dólar o que tengamos miedo que se vaya el dólar para arriba acá lo que se está moviendo es el peso el peso es el que se desmorona y tenemos tanto miedo y lo peor de todo lo creemos verosímil te voy a contar una breve anécdota para que entiendas por qué hoy la universidad de ITELA publicó el informe de expectativas de inflación es una encuesta de 1200 casos representativa de todo el país que muestra que los argentinos esperan 40% de inflación para los próximos 12 meses por eso le cuesta tanto al gobierno bajar la inflación le cuesta muchísimo bajar la inflación porque no se lo creen no hay credibilidad la gente está convencida de que no solamente de que la inflación va a ser alta sino que es posible cualquier disparate ayer a la mañana estaba trabajando en una reunión de trabajo en un momento con dos personas que me estaban contratando para una conferencia tres personas más éramos cuatro en la mesa pedimos cuatro gaseosas en un bar nos íbamos retirando llega la cuenta 510 pesos eran tres agua una agua y tres gaseosas 510 pesos nos miramos diciendo 510 pesos era un bar lindo pero 510 pesos para cuatro bebidas parecía un exceso bueno no sé está bien llamamos la moza fijate no podés controlar la cuenta por supuesto no era la cuenta estaba mal era 250 pesos la cuenta se había cruzado los tickets pero por un momento los creímos posibles este es el drama este es el drama la verosimilitud de que cuatro gaseosas podían costar tanto 250 como 510 entonces no hay precios cualquier precio es posible no hay un precio más alto que discipline como decir no pero el mercado te va a castigar porque la gente no va a estar dispuesta con validad ese precio no lo va a pagar no no la gente no sabe que puede ser puede pasar cualquier cosa entonces ese escenario es un escenario en el cual venimos de una inflación de 3,8 en el último mes se acaba de conocer el dato la semana pasada ¿sabes cuánto es esa inflación cuando la anualizas Alfredo? no si siguieran corriendo los precios a esa misma velocidad 56% en el año yo no estoy diciendo que los precios vayan a ser 56% vayan a subir 56% este año esperemos esperemos pero el gran problema de esto es que independientemente de que efectivamente vayan o no vayan a bajar la gente no se lo cree y si el gobierno no quiebra esa expectativa en la gente si no logra cambiarle el chip y convencerlos es muy difícil que gane la batalla contra la inflación que en última instancia es la misma batalla que se ve del otro lado como la batalla contra el dólar si querés decir algo muy breve que este problema de la confianza no se va a solucionar con un nuevo personaje carismático es decir este es un legado que va a quedar porque no se va a recuperar la confianza en la moneda y en todas las instituciones solo por un cambio de persona con lo cual también yo me preguntaría si soy candidato si yo quiero seguir abonando la desconfianza de la sociedad porque el que gane se la va a llevar ya venimos interesante ya venimos directo a escenarios inolvidables tenés preparado el mejor momento de Anita San Juan a través del programa Tec Mujer seguimos acercando la tecnología para empoderar a mujeres de todo el país conoce más en www.garbarino.com barra sustentable y participa por cursos gratuitos de capacitación Garbarino por un mundo más sustentable para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe me parece que hice un video Banco Ciudad te quiere ver crecer para el mundo para el mundo Ternium. Acero para hacer. Muchas, pero muchas gracias por la compañía. Lo espero el próximo martes a las 10 de la noche, aquí en TN. Palabra de Leuco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.